El Poder Legislativo debería dejar de meterse en temas que no le corresponden, respondió Marco Trejo Pureco sobre la próxima ausencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Es que ese es nuestro error, nuestro error es estar siempre al pendiente de las cuestiones personales del Ejecutivo Estatal. Nosotros somos un poder y se llama el Poder Legislativo. Nosotros, como dicen en mi pueblo, a lo que nos truje Chencha, nosotros tenemos que estar abonando y facilitando las herramientas que puedan sacar adelante las estrategias de seguridad y desarrollo integral. El diputado Priza consideró que el tema de la salud del mandatario michoacano no es algo a lo que se deben enfocar los legisladores, sino a la discusión de las leyes. Creo que el abonar o el estar opinando acerca de la salud del gobernador, creo que es un tema que para tu servidor no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es cómo voy a formar, cómo voy a hacer, cómo voy a crear aquellas reformas en los artículos de leyes importantes que le beneficien a los michoacanos. A quienes piden una explicación y transparencia sobre ese tema, les pidió que comiencen con el ejemplo y transparente de igual forma su trabajo legislativo y qué han hecho por su estado. Y si aquellos que dicen que quieren y exigen la transparencia o una explicación más concreta del tema de salud de Fausto Vallejo, yo le digo a aquellos que por qué no empiezan a transparentar su trabajo legislativo. Invitó finalmente a sus compañeros del Poder Legislativo a que no pierdan el tiempo y se pongan a trabajar en temas que de verdad son importantes para Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.